Música Muy buenas a todos, soy mis chicos y bienvenidos a un verde incógnito Y bueno, la verdad es que estamos aquí directamente ya pegándonos hostias Porque me han pasado unas cosas muy raras con el Minecraft Y es que resulta de que con la nueva versión, el 1.6, escucháis aquí un ventilador matándoos la oreja Es normal porque te hace un calorazo ahora mismo Y bueno, la cosa es que he intentado jugar y resulta que he aparecido en el servidor de... Bueno, en el mapa del Black Ops 2 que creo que se llama Plaza o algo así Yo me equivoqué con el de los barcos Pero es Plaza y bueno, la verdad es que me apetecía jugar un poco los juegos del hambre Ya que últimamente no tengo mucho tiempo para grabar Y acabo de subir un juego de un mapa que he dado por su sector y tal Y la verdad es que muchos me pedís que subiera Asmachica y todo eso Así que digo, bueno, voy a aprovechar y hago unos juegos del hambre que son cortitos Y cuento más o menos cómo va el tema del canal Y es que ahora mismo sabéis que estamos en verano y casi no paro por casa antes porque estaba estudiando Y ahora porque no paro, porque tal Y bueno, la cosa es que ahora cuando tengo un poquito de tiempo grabaré series como Asmachica Y todo eso que lo tengo más dejado atrás Pero ya os digo que es simplemente porque cuando pillo una serie como tipo Minecraft Extremo La cual tiene un poco de survival no me gusta mezclar con Asmachica En este caso de que me acabo rayendo y digo ¡Ay! ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué estaba haciendo allí? Y la verdad es que ahora mismo estoy andando como si... Como si vayan camino al infierno porque no sé ni lo que estoy haciendo Pues eso que os digo Si veis que no subo Asmachica es porque como tengo Minecraft Extremo Pues me gusta tener una survival para saber qué estoy haciendo Porque me cuesta que cuando digo ¡Ay! ¿Qué coño iba a hacer aquí? Y no se me ocurre qué puedo hacer ¡Coño! Ya me están pegando Si gamer este que yo estoy hablando aquí tranquilamente Me tienes que estar reventando un poco A ver... Me voy fuera de aquí Pues así chicos que no os preocupéis de que sí que voy a hacer... Voy a seguir con las series pero me tengo que situar un poco Como estaba el tema de Asmachica Y además con la nueva versión de la 1.6 Es que me ha costado horrores porque digo Bueno, quiero jugar un poco a los juegos del hambre Y ¿Qué pasa? Que tenía la última versión de Minecraft la 1.6 Y no sabía cómo volver a otra Y borré el launcher de la 1.5.2 Y ya claro, cuando me intentaba meter aquí en Minetshi Me decía que el servidor estaba updateado Que es que este está en una versión más antigua Y no me deja meterme Y este me va a reventar Vale, vale Me hace aquí el símbolo Y ahora mismo ¿Qué quiero salir de aquí? Vamos a ver, su primo Quiero que me ayudes, ¿eh? Vamos a ver qué te puedo dar yo a ti Esto me lo tiro aquí Mira, me voy a dar unos bloquillos y todo, ¿eh? Este viene de buen rollo Muchas gracias, ¿eh? O casi Mira, tengo aquí una espada de piedra Una antorcha ¿Qué quiero una antorcha? Me pongo una antorcha Oye, mi colega Mira, este también tira cosas Coño, coño Pues se ve Gustavillo No dispone, ¿eh? Me pone Todos hacen el símbolo como de la paz No como diciendo No, pues no nos queremos pegar mucho Hasta que estamos en los juegos del hambre Porque queremos ser buenos Este es una persona, ¿eh? Pues aparece cuando me mete la estocada en la espalda Vamos a ver, toma Bueno, te doy un par de... Tengo un arco Sí, tengo un arco Con un montón de flechas Así que bueno, chicos Este vídeo estoy grabando ahora mismo Directamente Que lo voy a subir En cuanto termine Porque no tenía ningún vídeo más Así Más o menos os hablaba Más o menos de cómo estaba El temilla del canal De que sí que vamos a seguir Y seguramente mañana En cuanto tenga un poquito de tiempo Grabaré bastantes vídeos De... Y a este le voy a meter con todo mi amor Mira, el MC Gamer Este es el que antes... ¡Ay, Dios! Pues le tendré que meter con mi querido arco, ¿eh? Este era bueno Es que no me acuerdo quién es el que me ha ayudado Este no era bueno, ¿no? Toma Toda la espalda Sí que era bueno No, no, no tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta porque me corre Y no me hace el símbolo de la paz Yo creo que Mays es el símbolo de la paz Ven aquí, ven Que te voy a hacer Que te voy a hacer un hijo ¡Ya! Ahora me acaban a... Dios, 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 Dios Dios, me mata, me mata Me mata, ¿ver? No, no, lo vamos a pillar, lo vamos a pillar Lo matamos Lo matamos Creo que me está dando alguien por la espalda Estás hablando aquí con... Dios del parkour ¡Uy! Que se me escapa ¡Coño! ¡Dale, verse! Mira, que no hay forma de matar a ese hombre, ¿eh? Multifrensi y Stanfrensi ¿Por qué no consigo darle? No entiendo esto Cuando salen como una especie de chispas Cuando estoy pegando a la gente Ahora sí Este es el NC Gamer Este me acaba calentando Ven aquí NC Gamer ¡Toma! Estoy a meter por aquí debajo y todo Oye, pero sí, estoy dando Damos... Ah, vale, muerto No sé qué está pasando aquí, ¿eh? Pero este también tiene toda la cara De querer, mi amor, ¿eh? Ven aquí, ven Dios... Estoy en fallar, ¿eh? Estoy pegándonos unas reventadas ¡Muere! ¡Muere! ¡Uf! ¡Ustras! Este tiene diamante Diamante, ven a mí Necesito una mesa de crafteo A ver, también tiene un casco No tiene ningún tipo de casco por aquí Bueno Y la verdad es que también el último Verde Incógnito os gustó bastante Tenía unos likes impresionantes Nunca he tenido tantos Y yo he diciendo ¿Pero cómo coño les puede haber gustado tanto? Así que también, digo Os voy a subir otro Porque últimamente Como solo estaba haciendo mapas de subs Que es lo que tenía más Más así para subir Pues he decidido grabar este también Y a ver si os gusta tanto como el último Que el último la verdad es que me dejó bastante impresionado Por el apoyo Que ya sabéis que yo estoy Muy agradecido Y a ver si puedo matar a este hombre de aquí Que es que... Este era el bueno, ¿no? No, no, este no era bueno Este no me ha ayudado a mí No, no Hostia, la acabo de pegar Hostia, por decir Le he pegado a tres hostias Este sí que era bueno El Gustavillo este Mira la mesa, por fin Estaba aquí, a ver Y... ¿Dónde están los palos que llevaba? Esto Ahí está Son unas buenas espadas de diamante Esto cambia muchas cosas, ¿eh? Mira lo que tengo, Gustavillo A ver cuántos quedamos Y si podemos acabar Que ya os digo, chicos De que si también este vídeo es cortito Que lo siento mucho Que me perdonéis Que no puedo hacer más de lo que hago Vamos a ver ¿Dónde está el que queda? Quedamos dos, ¿no? Esto, ¿cómo era? Ese G-List De la 17 Quedamos tres Queda Gustavillo Alvarillo También queda Alvarillo Que si Alvarillo va a morir en estos momentos Alvarillo muere ¿Pero por qué Alvarillo no se muere? Vale, ahora ha muerto Alvarillo Bueno Usted, usted Gustavillo va Gustavillo Gustavito, Gustavito Quedamos Tú y yo Vamos a ver si este quiere un Una pelea Como Dios manda Lucha de honor Pues vamos a hacer una lucha de honor Ok No sé si es que la lucha de honor Yo no sé si se refiere a que nos peguemos hostias O que nos peguemos a Bueno, ahora sí, sí A hostias se sacó Bueno, estoy un poco sin vida Pero no me importa Me pegaré con él Ya Ya Gustavillo Me ha pegado una hostia Que me ha reventado Sí, me ha ganado Es que estaba sin vida Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que ya os digo de que me perdonéis Porque Porque este va a ser cortito Pero que sepáis de que estoy bastante ocupado Y no puedo grabar los vídeos que yo quisiera Ah, que también De paso aprovecho de que me voy a comprar el Cube Wall Que seguramente voy a traer vídeos de Cube Wall Con Tao No haremos algún like y todo eso Y que nada Que espero que os guste Que es lo que vamos a hacer Que yo no soy un noob Pero bueno, algo haremos Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y hasta la siguiente